Namasté, espero que se encuentren excelente el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y hoy estoy acá para nuestro encuentro, nuestra práctica de yoga, espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Hoy vamos a tener una práctica de yoga sentado, de aquí no nos vamos a mover así que ustedes también los invito a que puedan hacer esta práctica en un espacio pequeño que tengan en su casa, incluso también puede ser en la cama al despertarse, antes de acostarse y simplemente vamos a necesitar estar completamente descansos para tener un mejor agarre en los deditos y tener como más movimiento y listo, no necesitamos nada más. Para comenzar vamos a cruzar las piernas o mantenerlas extendidas, alarga la columna, conecta las yemas del dedo índice y dedo pulgar, cierra suavemente los ojos. Y disfruta de este instante en plena conciencia del presente, del aquí y del ahora. Reconociendo todo lo que te rodea en este instante, reconociendo tu cuerpo físico y reconociendo tu respiración. Recuerda durante toda la práctica la respiración la hacemos exclusivamente por la nariz. Y es importante en este instante establecer un propósito para esta sesión, algo que quieras mejorar, algo que quieras lograr. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra OM, conectándonos con un ambiente agradable interno y externo, inhala. Inhala, leva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba palmas juntas, exhala, desciende palmas juntas por el frente. Inhala, leva brazos, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba palmas juntas, exhala, desciende palmas juntas por el frente. Una vez más, inhala, eleva, arriba palmas juntas, exhala, desciende palmas juntas por el frente. Apoya las manos sobre las rodillas, inhalando, vas a inclinar el tronco adelante, codos hacia atrás, mirada al frente o arriba. Exhalando, lleva la columna hacia atrás, mete la cola y mira al ombligo. Exhala, inhala, inhala de nuevo, arquea adelante, abre el corazón, exhala, flexiona llevando la columna atrás. Dos más, inhala al frente, arquea, exhala, flexionas, inhalas, arquea, exhala, flexiona. Vuelves al centro, brazos a los lados y vamos a hacer pequeños círculos hacia adelante. Uno, dos, tres. Te devuelves, uno, dos, tres. Palmas al cielo, inhala, exhala, manos en hombros. Uno, inhala, extiende, exhala, flexiona. Dos y tres. Tres, extiende, inhalando, abre bastante los deditos, estirando, exhala, cierra apretando pulgar. Uno, dos y tres. Inhala, extiende, exhalando, mano derecha al piso en tu lado derecho. Y brazo izquierdo se extiende diagonal. Si te da la capacidad, codo derecho al piso. Pero manteniendo ambos glúteos al suelo. Perfecto, inhalando, vuelves al centro y exhalando al otro lado. O apoya solo la mano o apoya codo en el piso. Y alarga los costados del tronco. Perfecto, inhalando, vuelves al centro. Exhalando, desciende. Exciende las piernas adelante. Agarra debajo del muslo derecho. Inhalando, exciende. Exhalando, flexiona. Uno, dos y tres. Exciende, ahora agarra el izquierdo. Inhala, exciende, exhala, flexiona. Uno, dos y tres. Exciende las manos atrás al piso. Círculos desde el tobillo. Inhala los pies en punta. Exhala arriba. Uno, dos, tres. Te devuelves. Uno, dos y tres. Los deditos. Inhala, abre. Exhala, cierra. Uno, dos y tres. Perfecto. Piernas juntas activas. Manos a los lados. Intentando extender codos. Alargar bastante la columna. Hombros atrás y abajo. Talones empujan hacia adelante. Los dedos de los pies empujan hacia ti. Cuádriceps activos. Tenemos una postura activa, pero sin tensión. Mentón paralelo al piso. Costillas hacia adentro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, flexiona rodilla derecha y descarga la rodilla al piso. Yanur Sissasana. Planta al borde interno de muslo izquierdo. Talón al perineo y pierna izquierda activa. Inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palma, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente. Y exhalando, te doblas adelante. Acá puedes quedarte en el aire o en espinilla las manos o en el piso o agarrando tu pie. Cualquiera de las opciones es perfecta. Mantén hombros hacia atrás, pecho hacia adelante y quieres sacar la cola atrás. Y te quedas cinco, siempre dando lo mejor de ti. Siempre puedes más de lo que tu mente te dice. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, inhalando arriba, brazos alarga. Exhalando, desciende, gira palmas y abajo. Marichasana. Rodilla derecha arriba. Postura del sabio Marichi. Talón quiere ir al glúteo, pierna izquierda activa, brazo derecho por dentro de la pierna derecha. Y aquí nos podemos quedar como primera opción con las manos al piso. Si te da la capacidad, rota internamente, brazo derecho queriendo llevar hacia atrás. Si puedes un poquito más, brazo izquierdo por detrás. Si agarran entre las manos o mano derecha, quiere agarrar muñeca izquierda. O sea, cualquiera de las opciones es perfecta. Inhala y exhala, quieres bajar hacia tu pierna izquierda. Disfruta allí de la postura. Cinco. Cuatro. En la antigüedad, los yoguis se dedicaban a dominar una sola postura y hay que darse meditando por miles de años. Tres. Cuál es la postura que tú quieres dominar físicamente y en tu vida. Dos. Uno. Inhalando, vuelve la mirada al frente. Exhala, suelta. Brazos. Ubicamos con estos tres deditos, medio, índice y pulgar. Vamos a agarrar como si fuera un gancho los dedos gordos de los pies. Si es necesario flexionar esta rodilla para agarrarla, la flexionas. Si te da extendida, mucho mejor y vas a llevar arriba pie derecho. Como si estuvieras tensando un arco, lleva la pierna hacia atrás y la izquierda hacia adelante. Codo hacia atrás. Cinco. Cuatro. No es necesario tensionar ni el rostro ni el cuello. Tres. Ni tampoco mordese los labios. Relaja por completo tu expresión. Dos. Uno. Inhala, regresa. Exhala y extiende la pierna. Flexiona rodilla izquierda. La descargas al piso. Talón lo acercas al perineo y pierna derecha firme y activa. Inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palmas. Continúa inhalando arriba. Proyecta palmas hacia el frente y exhalando bajas. Opción uno al aire. Opción dos. 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 O agarrando tu pie. Cualquiera de las opciones es perfecta. Y disfruta allí de la postura cinco. Acompáñala de una linda sonrisa en tu rostro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando arriba, brazos alarga. Exhalando desciende, gira palmas y abajo. Rodilla izquierda arriba, postura del sabio Marichi, talón a glúteo, pierna derecha activa, brazo izquierdo por dentro de tu pierna izquierda. Podemos dejar las manos simplemente en el piso. Opción uno. Opción dos, rota internamente. Abraza tu pierna izquierda. Y si puedes un poquitín más, entonces brazo derecho por detrás. Si agarran los deditos o mano izquierda, agarra muñeca derecha. Exhalando, bajas hacia tu pierna derecha. Respira naturalmente. Cinco. Cuatro. Y en la práctica de yoga también aprendemos que a pesar de que estamos quizá en una postura, haciendo un gran trabajo físico o llevando nuestra mente al límite, podemos mantener un estado interno desde nuestra alma, desde lo profundo de nuestro ser tranquilo, cómodo y consciente. Perfecto. Inhalando, vuelves arriba. Exhala, suelta brazos. Y ahora con los tres deditos agarramos los dedos gordos. Inhalando, extiende pierna derecha tanto como puedas y arriba izquierda, como tensando un arco, llevándola hacia atrás. Cinco. Cuatro. Y si tiemblas, no te preocupes, es porque estás vivo. Tres. Tres. Uno. Perfecto. Inhalando, extiende. Exhala, desciende. Flexiona un poquitico la rodilla derecha. Con ambas manos agarra la planta, alarga la columna y extiende rodilla al máximo de tu capacidad. Cinco. Manteniendo columna recta. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Ahora, mano izquierda agarra el borde externo de la pierna derecha, extiende tanto como puedes y brazo derecho atrás. Cinco. Haciendo torsión. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Vuelves al centro, pierna al aire y brazos arriba. Cinco. Cuatro. Fuerza en el muslo derecho. Tres. Dos. Uno. Desciende. Perfecto. Ahora agarra planta izquierda y extiende rodilla tanto como puedas. Te queda cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Mano derecha agarra el borde externo del pie. Izquierda extiende tanto como puedas y brazo izquierdo atrás. Lo acompañas con la mirada. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. La mirada al frente. Arriba brazos. Cinco. Siente que te alanda la coronilla al cielo. Cuatro. Tres. Dos. Un instante más. Uno. Descarga. Inhala. Larga y exhala. Bajas. Al máximo de tu capacidad. Ya sabes, las manos en espinillas, en el piso o pies. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala arriba. Exhala. Desciende. Te sientas cómodamente. Alarga la columna. Percibe tu respiración. Palmas al centro del pecho. Y finalizamos con el mantra OM, conectándonos con lo profundo del ser. Inhala. Namaste. Rade, Rade. LARGA la columna. No. 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 Gracias por ver el video.